Ni siquiera sé lo que viven en realidad. He cantado cuatro veces. ¡Archi-Alega-tón! ¡Archi-Alega-tón! Eh... a mí me gustan... Eh... Educación física, las actividades y los recreos, las fiestas, las fiestas de magos, los disfraces y todo. Y yo también. A mí me gusta educación física. ¿Y a ti, Alexia? Inglés. ¡Ah, a ver! ¡Venga, diga! Inglés. Mmm... ¡Cobar! Las clases. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho todo. Lo que más me gusta del colegio es trabajar y hacer trabajo. Pues el recreo y las clases, sobre todo matemáticas. Trabajar también. Los amigos. Y las actividades que hacemos. Sí. Los profesores. Los profesores. Jugar. El recreo. Aprender. A mí todo. Y a mí. A mí no me gusta... No te digas. No te digas. No me gusta... A mí no me gusta mate. No me gusta lengua, ni el colegio solo pequeño. Tampoco romper las cosas, ni insultar, ni romper las cosas que sean de los profesores, ni robar, ni coger cosas. Y más me gusta a mí ir al recreo, y no me gusta que me estén insultando y pegando, y también que me roben para una cosa de esas. Y también no me gusta que se peleen conmigo, ni con mi amigo Dani, ni tampoco con el hermano David, ni tampoco ya terminé. El comedor. A mí no me gustan las mates. No jugar. No me gustan que me castiguen. Cono. Cono. El comedor. El comedor. A mí que no hayan hecho el comedor. A mí también. Porque siempre los niños grandes están gritando y los pequeños se ponen... se ponen a gritar. Y a jugar. Sí. Nada. Nada. Todo es divertido. Yo casi nunca tengo tarea, si la tengo me pongo a hacerla y si no me pongo a ver los dibujos y después me voy a Mugendo que estoy cinturón marrón y no puedo faltar. Es que Sergio tenía un campeonato. ¿Puedo? ¿Puedo? No, es que he tenido un campeonato de Mugendo. Tengo 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 un campeonato de Mugendo. Y yo la naranja verde. Vale, vale, que tengo que exagerar. Pues... Y después llego a mi casa. Me baño. Y esto. Y me pongo. ¿Mugendo? Sí. Ah. Fin.